Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado de 54 años se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. Pero existen pruebas que el exmandatario mantuvo vínculos con todos estos personajes del narcotráfico. Aquí están las extradiciones que han solicitado los Estados Unidos de una gran lista de los carteles hondureños los cuales hacían de Honduras un mercado libre para el envío de toneladas de la droga hacia diferentes países, principalmente a los carteles estadounidenses, donde justamente están recluidos estos hondureños pagando su condena. Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, se convirtió en el primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos, una pena de 20 años. El 28 de octubre del 2014, Jubin Alexander Suazo fue extraditado a los Estados Unidos después de que él negociara su entrega. Suazo fue acusado de narcotráfico y se encuentra recluido en una prisión de la Florida. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis Alonso, acusado de narcotráfico y de trabajar con el cartel de Sinaloa, fueron extraditados el 18 de diciembre del 2014 a una cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde guardan prisión y podrían enfrentar cadena perpetua. El 5 de febrero del 2015, se envió a Héctor Fernández Rosa, alias Don H. El hondureño afronta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. El 15 de octubre del 2015, Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla, el ex policía antinarcótico señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle. En la actualidad, guarda prisión en Virginia. El cartel de Juan Orlando Hernández, constituido por su hermano Tony y primos Mauricio Hernández y Hernán Hernández más, una organización conformada por varios personajes todos extraditados y que han nombrado al cartel de los Hernández Alvarado de hacer un circuito en los vínculos para estos traslados de cargamento de drogas a Estados Unidos y otros países. Todas estas personas están a cargo de las Cortes Federales estadounidenses. Pruebas y testigos que han involucrado a Hope. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia. Con Juan Orlando Hernández a la cabeza, según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Se prepara sin saber lo que está por suceder. El abogado Raymond Colón asegura que probará la inocencia del expresidente a como dé lugar. ...pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos. Uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. El exjefe de la DEA, Mike Vigil, expresó en varias ocasiones los nexos de Hop con el cartel de Sinaloa y otros carteles que estuvieron muy vinculados con el expresidente Juan Orlando Hernández, los cuales tenían mucho apoyo del patrón de Honduras. A la luz, salen los cargos en contra del cartel de Sinaloa a cargo de los hijos de Joaquín y el Chapo Guzmán, llamado Los Chapitos. Más de 25 integrantes del cartel de Sinaloa y algunos de otras nacionalidades inundan a los Estados Unidos. Además, acusados de cometer asesinatos y destrucción, de ser condenados pudieran pasar el resto de sus vidas en la prisión. El Departamento de Justicia presentó cargos contra una treintena de miembros del cartel de Sinaloa, que lidera la mayor y más violenta operación de narcotráfico en el mundo, describió el secretario de Justicia. Una operación dirigida, según la investigación, por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán, detenido en México y a la espera de su extradición, a quien se le acusa de asociación ilícita e ininterrumpida como uno de los administradores principales, organizadores y líderes, algo que como mínimo conlleva cadena perpetua. Acusados también los otros dos hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados por sus tácticas violentas para hacerse del control del cartel. En la acusación contra los llamados Chapitos, se lee que luego de torturar a sus víctimas, éstas eran asesinadas. El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros veinticinco miembros del cartel, la mayoría de origen mexicano, aunque también hay cuatro chinos y una guatemalteca. Siete de ellos ya están en custodia y para el resto se ofrecen recompensas que sumadas ascienden a cincuenta millones de dólares. Aunque el poderío criminal al sur de la frontera, afirman expertos, no se explica si en la protección de funcionarios. Teniendo y acusando formalmente a personas aquí en los Estados Unidos que trabajan para los carteles. El ex líder del cartel Los Cachiros, David Lionel Rivera, que también es testigo clave en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, alias Hub, el cual aún opera bajo perfiles ocultos. Y en una extensa red de la mafia de narcotráficantes lo señalan como un cartel fuerte. Dan a conocer cómo compraban a militares y policías y a grandes figuras políticas del país hondureño. Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. El cartel de Juan Orlando Hernández, constituido por su hermano Tony y primos Mauricio Hernández y Hernán Hernández Más, una organización conformada por varios personajes, todos extraditados y que han nombrado al cartel de los Hernández Alvarado de hacer un circuito en los vínculos para estos traslados de cargamento de drogas a Estados Unidos y otros países. Todas estas personas están a cargo de las Cortes Federales Estadounidenses. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.